48 48 48 48 48 48 48 48 20 20 20 20 20 20 20 20 24 48 48 40 40 20 20 20 21 21 21 21 21 21 23 14 15 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 Gracias. 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 de nuestro equipo de trabajo y por eso lo vamos a hacer de hecho les agradezco a cada uno de ustedes para participar en las comunidades les agradezco a todos cuando vayamos a un evento pues aquí se llegue esa es la importancia lo que sabemos es que todos utilizamos y oficialmente es el servicio del partido del Estado de hoy un fuerte aplauso vamos a pedir la foto del presidente por favor este charito es importante con mucho, mucho gusto vamos a pedir la presencia de nuestra familia Margarina Rojas un fuerte aplauso por favor el cielo el cuadro el cuadro hay que importarlo con mucho gusto el partido de trabajo ven a las palabras partido de trabajo así la justa el traído Margarina Rojas ustedes se importaron uno en diciembre listo y tuvimos la presencia de la ciudad por favor por favor por favor por favor por favor perfecto ven a las palmas y ya nuestra líder no te creas no te creas no te creas no te creas perfecto perfecto sacando el recuerdo tuvimos la presencia de nuestro líder Carlos Alberto con mucho lento por favor con mucho gusto con mucho gusto y ya que salga y la certeza que no te deja venga por favor ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias Tu también se la pongan Que se la ponga Que se la ponga Gracias, sus malas Se la ponga Gracias Venga las palmas La foto Orgullosamente El Partido de Trabajo Celebrando el desayuno El fin de año 2022 Haciendo entrega de Chalecos oficiales del Partido de Trabajo Venga las palmas Con la fila de La fila de la fila Para el Con la fila Vamos a pedir Que bien se debe A la fila de la fila Un fuerte aplauso por favor Un fuerte aplauso por favor A la fila de la fila Vamos a pedir A la fila de la fila Y a la fila de la fila Un abrazo A la fila de la fila Gracias. Gracias. ¿Listos? Vamos a invitar todos juntos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a la una, a la dos y a las tres! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. 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 Buenos días amigos. Estamos aquí hoy en un convivio del Partido del Trabajo, estamos con la diputada Silvia Barberena y nuestro amigo el regidor Víctor Juárez. ¿Nos podrías comentar, diputada, cuál ha sido esta actividad que están dando el día de hoy aquí en este lugar? Bueno, pues es una actividad que año por año lo hemos generado, nada más en tiempos de pandemia fue que la disponemos, pero es una actividad que año por año lo hacemos con nuestros líderes, un desayuno de reconocimiento a un trabajo de todo un año, un desayuno de fin de año donde traemos algunos consejos a ellas principalmente y tenemos la intención de un mundo más como partido. No es un partido normal, es un partido de familia y cada uno de nosotros reconocemos nuestro trabajo de inandar calle. Regidor, ¿algún mensaje, algún comentario acerca de tus actividades, acerca de este evento que se está llevando? Pues sí, yo lo digo, diputada, es un evento que hacemos año por año, en donde agradecemos de manera personal a nuestros líderes que trabajan diario a diario de nuestras comunidades, que acercan a la comunidad de Alcina, que gestionan al galleta, que nos impulsan a seguir gestionando y trabajando para cada uno de ellos. Y pues es un, más que un proceso, es un agradecimiento de su trabajo y de fuerza que realizamos en el futuro de la gente. ¿Qué se espera para el año que viene, Regidor, en este gobierno que está pasando? Bueno, en materia de gobierno esperamos que podamos seguir haciendo el trabajo que corresponde a la leyenda, en materia de gestiones, de obras que ya se está programando, y en lo particular, pues vamos a seguir trabajando, recorriendo las comunidades, yendo con los líderes que aún nos falta encontrar, que aún nos falta convencer, para que a fin de año podamos crear un grupo muy nutrido para enfrentar las ciencias de 2024. No sin dejar de lado que en 2023 también vamos a trabajar mejor. Diputada, muchas iniciativas en el trabajo legislativo que le benefician a la población, ¿podrías comentar algunas que podrías decirnos? Sí, por supuesto, y una de las primeras iniciativas que se aprobó fue la de adultos mayores, donde ya las adultas no se queden desampagadas, ya que se ha hecho una obligación a los familiares, animarlos, a que no se queden desampagadas, las necesidades que un adulto mayor requiere. Esa fue una. La otra fue donde a todas las mujeres se les trate con igualdad como a los hombres, durante los trabajos, durante los sueltos. Y bueno, en el exhorto hemos tenido bastantes iniciativas también. Hemos realizado más iniciativas, una que se mandó a comisiones, fue donde los programas sociales sean universales, no nomás para un cierto sector de la población, sean generales para los adultos, para los seres, para otros, como para los adultos. Así es, amigos y amigas, como en esta entrevista, la diputada Silvia Barberena y el regidor nos dan su entrevista. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, pues sí, decirle a todos los mexiquenses, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, año 23, mucha salud para todos. Saben que aquí en el Partido del Trabajo, si les quieren, se les respeta. Feliz Navidad a todos, a todos los mexiquenses. Vamos a mandarles un fuerte abrazo a la comunidad del Instituto de San Diego y que este año de febrero nos lleven mucha alegría a la comunidad de Cuarta Familia para que el 2020 se ganó un año 100 lugares chiquitos. Muchas felicidades a todos los que nos han seguido y los que nos siguen en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a agradecer, se agradecer a su presencia y bueno, ya nos vemos el próximo año. Gracias. 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 Gracias.